Atención dueños de casa de la Florida, si usted tiene Duke Energy, OUC, Tico, FPO o cualquier otra compañía de electricidad, significa que usted puede ahorrar hasta un 100% de su factura de electricidad. Esto significaría ahorrar 150, 200 o hasta 500 dólares mensuales. Y usted diría, ¿cuál es el catch? Pues mira, déjame decirle que no hay ningún catch, porque nosotros utilizamos los incentivos que está dando el gobierno federal para poder ayudar a la gente a cambiarse la energía solar. Así que si usted es dueño de casa y usted quiere saber más información, solamente dale clic a Learn More para recibir más información. Ahora, no todo el mundo califica. Para calificar debe ser dueño de propiedad, debe tener un bill mayor de 120 dólares al mes o más o vivir en un código postal que califique. Es muy simple de cómo saberlo. Dándole clic a Learn More, vas a colocar tu código postal y unas preguntas que vamos a hacer para determinar si usted califica. Hay muchos beneficios más adicionales. Adicionales como el Task Query, su propiedad aumenta de valor y muchísimos más que queremos contarle. Estamos muy emocionados contándole a la gente los grandes beneficios que está adquiriendo muchísima gente al cambiarse energía solar. Así que además de todo esto, tenemos una promoción ahora mismo, el cual usted no va a pagar energía hasta enero del 2021. Vas a colocar tu código postal y unas preguntas que vamos a hacer para determinar si usted califica. Así que si usted es dueño de casa y usted quiere saber más información, solamente dale clic a Learn More para recibir más información.